...agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros de agencias de inteligencia coordinados por el Ministerio Público ocuparon 50 paquetes de cocaína en medio de un operativo de inspección en el puerto Don Diego del Distrito Nacional. Los agentes de la DNCD y equipos operativos destacados en la terminal portuaria realizaban una inspección en el área de carga de Ferris del Caribe cuando encontraron amarrados debajo de la cola de un contenedor dos bultos. Posteriormente y en presencia de un fiscal adjunto se procedió a abrirlos y en su interior se ocuparon 25 paquetes en cada bulto para un total de 50. Los 50 paquetes forrados con plástico color negro y cinta adhesiva tuvieron un peso de 51.62 kilogramos según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF.